Muy buenas tardes, Ingeniero Iván Marín. Antes que nada, muchas gracias por la oportunidad de dialogar para el portal de Data Center Dynamics. El tema de hoy para esta conversación es justamente la virtualización. ¿Qué nos puede decir al respecto? En Alestra estamos invirtiendo de manera importante para poder ofrecer los esquemas más avanzados de virtualización. ¿Cuál es la diferencia fuerte de Alestra? La integración de sus enlaces con la nueva tecnología. Entonces, cuando piensas en Alestra o piensas en cloud o piensas en virtualización, tú piensas en toda la solución junto. Prácticamente. Bien, ¿cuál es la tendencia desde el punto de vista de los centros de datos en referencia a la virtualización, a la cloud? Alestra se enfoca en seguridad. Es una empresa que su segmento es empresarial. Y entendemos que el primer rubro que traen los directores de informática y directores generales es la seguridad. De tal manera que nuestro centro de datos, al estar colocados en el core de las telecomunicaciones, ofrece una seguridad diferenciada o de valor. Nuestro servicio de cloud no va a ser la excepción. Si bien tenemos temas de utilización bajo demanda, utilización muy innovadora, en el sentido muy flexible, no estamos descuidando la parte de seguridad, que es la que nos ha puesto en la preferencia de muchas empresas. De tal manera que nuestro ambiente de cloud se está montando en Monterrey y en Guadalajara. Utilizando nuestro centro de datos y utilizando nuestras telecomunicaciones, vamos a poder ofertar servicios que van a estar en Monterrey, pero que bajo cierto modelo podemos despertar en caso de un desastre en Guadalajara. Al final del día, lo que ofrecemos es toda nuestra experiencia de seguridad en servicios en la nube. Bien importante. Es una nube empresarial y creo que va a ser un éxito como los productos que hemos lanzado bajo ese enfoque. Claro. Ciertamente la seguridad es fundamental, es la punta de lanza de los servicios que está ofreciendo Alestra. Sí. En ese sentido, ¿cómo perciben las oportunidades que se pueden presentar en el mercado mexicano y latinoamericano? Al final del día, Alestra se va a enfocar a la demanda de sus clientes. Hemos estado atravesando toda esta parte por ya más de 10 años y a veces hay servicios que creemos que van a ser un éxito y no hay una demanda. Y hay servicios que a veces pensamos que no va a ser tan fuerte la demanda y resulta que es lo que los clientes quieren. Al final del día, vamos a estar muy enfocados a lo que nuestras empresas mexicanas, latinoamericanas o empresas a nivel mundial requieren. Lo que entendemos es que la gran diferencia que ha hecho Alestra en el mercado es el excelente diseño y el diseño a su medida de cada empresa. Entonces, nosotros vamos a penetrar el mercado con esa estrategia. Mientras más grande, mientras más importante sea la solución de informática, sabemos que tenemos que tener mejor y mayor diseño. Y eso ha sido el éxito de los productos. Entonces, insisto, Cloud no va a ser la excepción. Sí entendemos que el volumen es mayor, que tenemos que trabajar en todo un modelo de atención a remota, a distancia. También estamos invirtiendo mucho en esquemas de video, etc. Pero creemos que la gran diferencia de estos proyectos va a ser los diseños que podemos estar haciendo y escuchar al mercado. Bueno, hay un gran debate, hay muchas soluciones sencillas que pueden subir a la nube. Había que ver qué va a pasar con las soluciones de emisión crítica o las soluciones de base de datos. Estamos muy bien preparados, pero sí no estamos descuidando. Al final del día, nuestro mercado empresarial es el que va a establecer la pauta. Estamos muy listos para el tema de servidores tradicionales, servidores de DRP. Estamos haciendo Cloud. Ya estamos pensando en lo que viene del post-Cloud, que pudiera ser servidores todavía más avanzados. Pero al final del día, lo que entendemos es que debemos tener un portafolio suficiente para el mercado. Y sí creemos que mucho de lo que va a pasar es que va a haber un mix en la próxima generación. Van a haber muchas cosas que van a estar en Cloud. Y puede ser que muchas cosas muy críticas no estén en Cloud todavía. Entonces, nuestro portafolio va a atacar toda esa parte. Claro. ¿Cómo podríamos resumir un mensaje de Alestra con este portafolio de seguridad que está...? Alestra es una empresa de innovación. Es una empresa que está innovando constantemente los productos. En los últimos 10 años ha sido innovar, innovar, innovar. Y no vemos cómo vamos a parar. Sin embargo, la inversión fuerte de Alestra está en la seguridad que podemos ofrecer a nuestros clientes. Esa es la primera número uno. Y la solución que saldrá al mercado tendrá ese diferenciador, ese contacto humano, de estar cerca del cliente, de entregar una solución a su medida, con todo lo del sistema de emisión crítica de ARP, con todo lo de Cloud, todo lo de Cloud bajo demanda, todo lo que necesiten con los líderes del mercado. Y nuestro sello personal que está haciendo, integra todo bajo un modelo de seguridad. Creemos que eso es lo que está demandando el mercado mexicano. Pues le agradecemos en nombre de Data Center Dynamics la oportunidad de dialogar con nosotros. Muchas gracias y muy buenas tardes, ingeniero Iván. Un placer. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias.